¡Hola a todos! Soy Romancech y estamos ahí en Cubon. Bueno, hoy me encuentro con Usman. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bueno, a ver si sale uno y me meto yo. Yo veo que falta uno acá. A mí no me deja. Que si salga uno... Perfecto, ahí se salió uno y me metí yo. ¿En qué equipo? En el azul. Ahí va. A ver si nos sacamos una racha. Ah, pobres los rojos, boludo. ¿Por qué? Vamos con 100 puntos o más de diferencia. ¿Qué? Caca, 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 caca. Me voy a comprar el revólver seguro. Sí, yo me quiero comprar la UMP. No, es que conseguí el team para el revólver. No sé si la viste, suena que es todo el revólver así como con fuego azul o algo así. Ay, me dio raro. Sí. No la vi. Ah, terminó. Vamos, vamos. A mí no me terminó. Me faltan 40 segundos. Cualquiera. Uh. Yo me meto en arena, yo. A ver. El primero. El segundo. El segundo. Me voy a matar. Ahora dónde está la gente? Hay uno por allá. Ahí terminé. Ahí subí de nivel, sí. Hay uno justo acá. ¿Qué haces eso, papá? ¿Cuánto sale el revólver? 6000 sale el revólver, boludo. Pará. Hay uno arriba, boludo. Qué asco. La escopeta, 4000. 4000. La web me... La de Crystal y 4000. Ah. Dale, estoy. Me quedé en arena. Uy, justo faltaba uno. Qué bien. Mata uno. Mata uno. Ah, a vos. Salí y me mataron. Me están perseguiendo. Mata otro. Soy yo, soy yo, soy yo. Detrás tuyo hay uno. Ponme Gil, no me asustes. Que no crean. No, mira, me estabas pegando a mí. Yo estaba atrás de como una cobertura. Mata uno. Sí. Y atrás mí había uno. Hay uno arriba. Me mata. Yo tengo una ventana. Pará que lo mato. Cinco. Pá, hay uno que tiene un francotirador, eh. Ah, esto es de puta. Ahí arriba. Sí, están arriba. Pará. Un francotirador tiene. ¿Quién? Hay uno que tiene un franco. Ah, vos. Yo estoy con libertas recién. Ah. Hay que ahorrar, hay que ahorrar mucho. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. Estoy yo, estoy yo. Mata uno. Tengo una puerta. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Es que hay uno en la puerta aquí. Es que hay que estar. Está disparando a la puerta, hombre. Jajaja 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 Este mar No habis tu nombre lo que pasa ¿Entendé? A ver Pará Me partieron Si estaba pegando a tiro Si me piso de la onda Yo lo mato a ese Ejecución No Jajaja Jajaja Ahí abajo Jajaja 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 No, me maté. Pah, me maté a otro. Aaaaay, mi carajo. No, 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 no. Lo maté. Que no me maten, que voy matando a siete y ya. Y una acá. Pah, me mataron a una. Ah, vos, pará, ¿dónde están? ¡Aaah! ¡Me pertienen! Ah, no estoy usando la granada ¿Vos dónde están, vos? Están arriba, ¿eh? Ah, mirá ahí ¡Aaah! ¡No! ¡Este sos vos, sos vos! ¡Aaah! ¡Qué vos sos vos! Pará, ¿eh? ¡No, no, no, guasón! ¡Me quedé sin bala! Estás arriba, ¿eh? Lo maté Sí, estoy de arriba, sí ¡Ah, lo maté! ¡Qué primero! ¡Uh! ¿Quedaste primero? Sí, 23-7 Quedé penúltimo Vamos a ver A ver, nos metemos en dos Que ya inicio Deberían poner el tiempo que va a acabar la partida ¿Y lo ponen ahí, Gil? No, no, sí, pero, tipo, antes de meter... Vamos a... No, al rojo No, al rojo Al rojo Se me cae a puntir Acá ya tiene que dar gente Mata uno Tremendo revolver Tremendo revolver Ah, no, la UCI Mirá Uh, casi mató a una tortuga Ahí, ahí hay una tortuga Pará Nos mató a los dos No, sí, ah, sí Mató a los dos Tiene tremenda... Hay uno de nuestro equipo que tiene tremenda arma El tremendo lag Acá tiene que haber gente Ah, sí, sí Mata a uno Cuidado Fá Me mató Fá Fá, esa tiene tremenda arma Pará Qué boludo que soy Me explotó la granada en la cara Es que boludo, las granadas no se ven, ¿viste? Sí, no se ven, es verdad sí Y aparte Tipo En los juegos Cuando tiene una granada Te ponen como un marcador No, me quedé sin bala Lo asusté un poquito Matá a dos Matá el que tenía la propia arma Acá hay uno Ah, me matá A ver Maté a dos con la granada Bueno Las granadas las compras Pero si te gastan, eh Sí, sí Chueves Es cualquiera, deberías tener dos por partida No, es cualquiera Sí Dos por vida Para siempre Claro Ah, no, 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 no No, no, no Estaban atrás Aparte las armas salen en cara Sí, están en cara Ah Yo vi cómo Cómo te matás Ah Ah Pau, no te ganaban Ah Pau, no te ganaban Pau, mira el arma que tenía ahí Este Sí, dale, dale, dale La verdad No, este no me gusta Esto, pa Sí Se, se Mata a un Mirá la K-47 tengo Ah la propia La propia La propia tengo Paaa Ah me partí esta No la pude ni usar. Tenia esa yo. Tenia la de Matrix? No, no, no. Otra. Era naranja y blanca. Vos, nos estamos perdiendo por 6 kills. Pa, que asco vos, me mataron hasta atrás. A ver, no estoy matando a nadie y sigo primero. A ver, vamos, vamos. Para desarmar la propia. Me maté un tiro. A dos. Me está campeando. Voy, va caminando. La agarré. La agarré. A ver. Pa, es un cañón. ¿Qué? Es un cañón kill. Que carajo. Pa. Estoy jugando horrible. Pa, por atrás, por atrás. Atrás tuyo. Que arma tenia? Ah, tenia la SRT. Esta buena esa metallita. A ver, donde hay gente, no? No, tiraron una granada, por favor. Ah. Tengo el arma, tengo el arma. A ver si la puedo usar. Ah. Mira, mata uno. Mata dos. Pa. Me llegaron, estoy muertísimo, no? No, sigo vivo. Yo la tengo, yo la tengo, tengo el cañón, boludo. Yo también. Eh. Pa. Tremendo cañones, boludo. ¿Viste? Está cheto. Miró. Pa, me llegaron, espérame. No lo puedo usar. A ver. Está acá, mirá, lo agarré vuelto. Igual no me gusta mucho, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay uno ahí bugeado, Gil. Ah, es cualquiera eso. Había uno ahí que no se le podía matar. Esta creo que la perdemos A ver, capaz que podemos remontar Uff, hay uno atrás Ah, que asco, loco Tiene tremendo el arma No pude, maté a uno nomás Para Maté al de la arma de esas, che No me gustó, sabe Ah, cuidado de la... Estaba ahí tirada Estaba, ya desapareció Mira, mira, mira Iba a matar a unos 4 o no mato a ninguno Este es ojo No me gustó No me gustó No me gustó Ah, me gustó No me gustó No me gustó Ah, que asco Esta partida está... Ah, me llaman, Luca Uy, 16-3 ¿Qué es eso, no? Yo voy ultimo Juhh Tienultimo Ah, viene todo de acá vos No, mira, ahora voy ultimo Para, te amo, ejemplo Me ejecutan Para, tremendas armas eh Darte Revan ese, pero no es parte de ti. Ah, que asco. Si en 10 segundos matamos a 10, 14. Ah, ahora voy a intentar. Los 14 últimos. Ah, en un segundo terminó. Quedé primero por lo menos. Y bueno, acá lo voy a ir despidiendo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y su comentario que se agradece. Y bueno, me despido acá. Bye bye.